Pues otro que anda por ahí, Víctor, ya no sé ni quién cuida a quién, pero el fin de semana raptaron a un niño de ahí de un desarrollo integral de la familia llamado El Capullo, Víctor. Capullos, capullos. Se metieron en serios problemas estos señores porque andan jugando a ser gobernadores. A la casita, Carlos. La gobernatura, como el señor presidente, creo que no es tan difícil seguir los pasos de quien en estos momentos es el más aplaudido de esta hermosa república. Creo que las buenas cosas se imitan y el presidente de la república, a pesar de estar infectado, estuvo trabajando. Se la pasa trabajando 16 horas al día. Trabaja dos turnos, por eso su mandato es de 12 años. El presidente de la república lo dijo, voy a trabajar 12 años. Pero luego se pusieron locos todos los opositores. Les prendió un cohete allá atrás tiempo, Carlos. Allá donde los supositorios hacen sus estragos. Allá donde, como decía ahí el perro, el perro Bermúdez, en el rinconcito, papá. Allá donde las arañas hacen su nido. Allá donde estuvo el cohete ese. Pues, Vitorio, resulta. Sí, adelante, Vitorio. En una, se metieron en una verdadera bronca. Yo creo que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, Carlos. Diferentes organismos nacionales e internacionales han sacado la cabeza para tratar de defender a ese niño que sacaron de ese, de ese, de esa institución. De esa casa hogar. Seguramente era una casa hogar, Vitorio. Sí, y bueno, no se dieron cuenta de que al decir que iban a adoptarlo por un fin de semana se estaban metiendo en un broncón de aquellos, Carlos, porque hoy ya se les está acusando, inclusive, de trata de personas, Carlos. Ay, canijo, todo eso. Me trata de personas, es decir, con tal de ganar unas vistas o con tal de ganar desde el punto de vista mercadológico o político, porque lo utilizaron para los dos, las dos situaciones. Entonces, creo que están ahorita teniendo que dar la cara ante salve, salve México, salve a la infancia o salve a los a los niños. Este es un organismo no gubernamental extranjero, Carlos, creo que es de Estados Unidos, pero que también sacó la cabeza por ese niño. No se diga el sistema nacional del DIF, quien también está llevando a cabo investigación para que expliquen a ver por qué hablaban de que iban, por qué sacaron a ese niño primero y por qué decían que lo iban a este que lo iban a adoptar por tres días, por un fin de semana. Eso me parece una verdadera aberración de parte de quien lo soltó, inclusive, aún siendo el gobernador y señora. No garantiza que su estabilidad emocional y mental esté al 100 por ciento, Carlos. Son niños grandes todavía. Sí, es triste, Vitorio, pero creo que esto causó revuelo y vuelvo a repetir. Y gente de Nuevo León y gente de cualquier parte de la República Mexicana. No podemos estar ahora sí al acecho de personajes que poco conocimiento tienen porque este joven que tenemos ahí en pantalla le falta mucha experiencia. Que su retórica retórica convencedora, su oratoria, su manera de hablar muy convincente, echando rollo y aventándose a las redes sociales donde tiene mucha repercusión. Donde la gente de Regiomontana, pues tiene muy bien, cuenta mucho esto, Vitorio. El medio de comunicación que es el Internet está, es muy bueno en ese, en ese lugar de la República. Por lo tanto, las redes sociales incrementan sus vistas en esos lugares. Es muy diferente al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, al estado de Durango, al estado, o sea, los estados más atrasados económicamente hablando. El producto interno bruto es muy bajo. Pues las compañías que dan el servicio de Internet casi no se paran por aquellos lados. Por lo tanto, los influencers como estos pillos no existen, Víctor, por esas condiciones en las cuales viven. Porque el Internet no es un medio de comunicación común y corriente como sí lo es en los estados más pujantes tecnológicamente hablando y comercialmente hablando, Vitorio. Como es el estado y la ciudad de México, como es la zona conurbada de Guadalajara, como es la zona regiomontana, Vitorio, como es los estados de ciertos lugares del norte, como Sonora, Chihuahua, Baja California, Coahuila y Tamaulipas y Sinaloa. Bueno, tantos estados que sí tienen las condiciones como Quintana Roo, por ser una zona turística, Víctor, parte de Yucatán. Así es. O sea, allá sí pueden existirlos y usted puede ver de dónde son los influencers más vistos. O son alrededor de la Ciudad de México, o son regiomontanos, o son jaliscienses, Víctor. Jaliscienses. Regularmente de esos tres lugares. Por ejemplo, yo le pongo, pues, una tarea. Dígame algún youtuber Pro Cuarta Transformación que sea de Monterrey. Qué casualidad que esa urbe de más de cinco millones de habitantes, Víctor. Sí. Hay uno, uno que está disfrazado, uno que se disfraza y que raramente da su cara, Notamex. Pero no son Pro Cuatro T. Esa es una compañía la cual emite opiniones. Can Tres era de espectáculos y luego emitió opiniones de la mañanera. Y de esa manera empezó a tener vistos y le dio. Pero ellos no son Pro Cuatro T, Notamex. Es la única que está ahí, pero no hay. ¿Por qué no hay? Por las condiciones que se dan. Y proliferan sinvergüenzas como esta. Desinformadores. En los cuales lo menos que hacen es gobernar su estado. ¿Por qué? Porque quien gobierna ese estado es el grupo empresarial del grupo Monterrey. Los Zambrano, los Garzazada, el grupo FEMSA, Víctor, el grupo Viltro. Bueno, aquí nos podemos dar una serie de multimillonarios de aquellos lugares que son los que verdaderamente gobiernan aquel lugar. Proveniente el señor Gilberto Lozano, de aquellos lados que fue director de FEMSA. Las condiciones son que después crean personajes inoperantes como estos, en los cuales al estilo Peña Nieto, Vicente Fox, Quesada, que se vuelven títeres, Víctor. No tienen los pantalones para defender sus convicciones necesarias porque no tienen. No tienen convicciones, Carlos. O sea, no tienen pantalones. No tienen pantalones. Y Carlos, precisamente, no, no porque la gente haya querido, sino es una imposición de los capitales neolioneses, Carlos. Tú lo acabas de decir. Quien impone a los gobernadores en Nuevo León son los capitales, Carlos. Son aquellos empresarios o aquellos grupos empresariales que se organizan de tal manera para cerrar la entrada de cualquier pensamiento diferente al que ellos tienen y protegen al que pueden usar como títere para que lleve a cabo las acciones que ellos necesitan que lleve dentro del Estado. No ves que estaba diciendo precisamente, Samuel, que como parte de su de su programa de construcción, habla de la construcción del 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 estadio del estadio de de Tigres, Carlos. Es decir, hasta ahí llega su programa. ¿Qué tiene que ver un estadio de fútbol, Víctor, con la gobernatura? Si el estadio de fútbol lo van a hacer los Zambrano, los dueños del Tigres, Víctor. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Y ahí van a sacar una la nota. ¿Qué tiene que andar anunciando un gobernador como si fuera su obra? Si no es su obra. Es la gente, los hermanos Zambrano, dueños de Cementos Mexicanos, dueños del Club Tigres. Pero como es pelele de ellos, le dicen, tenga, mijo, pares el cuello. Pares el cuello, mijo, ándale, para que digan que anda trabajando y le aplauda la afición de los tigres. Pues ahí ves el ahora sí, Víctor, el comunicado del DIF, donde dice en relación con los hechos sucedidos en Nuevo León, el DIF nacional, Víctor, la Secretaría Nacional del DIF, a través de su Procuraduría Federal de Protección de los Derechos, informa que va a ser investigado este sinvergüenza. Llama a proteger el interés superior de la niñez. El DIF nacional dijo que el niño a quien Samuel García y Mariana Rodríguez sacaron de capullo se encuentra bajo el cuidado de un centro de asistencia social del sistema estatal del DIF Nuevo León. Pero de acuerdo con la Ley General de Derechos, niñas y niños y adolescentes realizará las acciones necesarias para proteger el interés superior de la niñez. Ya me veo, Víctor, ya me veo yéndome ahorita a cualquier DIF, casa, hogar, a la Capullos y les digan, y les diga yo, préstenme un niño para llevármelo tres días a mi casa. Sí, señor Carlos Federico, tenga, ahí nos lo trae el jueves, ahí nos lo trae. Digo, así se comportaron, Víctor. Sí, así lo hicieron, pero es una situación aberrante, Carlos, ese niño también tiene derechos. Es claro. Ese niño también tiene derecho a la privacidad, tiene derecho, inmediatamente lo metieron a videos, a... ¿para qué? Para presumir, ¿qué van a presumir con ese niño que no es de ellos? Como si fuera una mercancía, Víctor. Así es. Con los niños, no, ya se lo soñamos. Es un niño de utilería para ellos. Hijos de la fregada. Y era un niño con, creo, al parecer había leído por ahí, Víctor. Sí. Con condiciones diferentes a la normalidad en la cual vivimos la mañana. Correcto. Bueno, estos también creo que rayan por lo mismo. Deficiencias físicas. Vuelvo a repetir, Víctorio, pues como si Pedro o Juan fueran mañana o Doña María y dijeran, préstenme un niño para llevármelo y luego tomarme unas fotos o algo. O sea, de esa manera es como gobiernan estos sinvergüenzas, Víctorio. Sí, no por ser gobernador y la esposa del gobernador, se les va a permitir que hagan lo que les dé su regalada gana, Carlos. Bueno, porque ese ese niño necesita reivindicársele y estos necesitan dar una explicación de cuál era su verdadero propósito. Si era económico, si era político o era mercadológico al paredón. Al paredón deben de ir a esta bola de sinvergüenzas. Pues Víctorio, algo con lo que quieras cerrar, Víctorio. No, pues nada más agradeciendo como siempre, Carlos, que nuestras audiencias nos acompañen, que nos comenten y que estén con nosotros todos los días de lunes a viernes. Muchísimas gracias. Un saludo para Tiburón Jarocho, que te apareciste después de meses sinvergüenza, que no te había visto por aquí. Cielo, muchas gracias por cuidarnos el chat. Por favor, suscríbase. Es muy necesario para la democracia de este país que este tipo de artículos, este tipo de opiniones en las cuales estamos nosotros. Empiece a irse por varios lugares de las redes y todo eso depende de usted poniéndole like, suscribiéndose si no lo ha hecho, Expresión Política con Víctor Corral, Conexión Online, Conexión MX. Suscríbase, por favor, porque esto nos dará ahora sí una cuarta transformación, otros seis años más. ¡Vámonos riendo, pues, Víctorio! Claro que sí, Carlos. Luego mañana un abrazo para todos. Un abrazote a todos los que están conectados. ¡Vámonos riendo!